CONTACTO DEFORTIVO MOVEMOS TU VIDA PASO PARA PONER UN EMPATE DE 3 A 3 AQUÍ EN LA LIGA DE SAN CUANDO ASILE LA FALLA DE LA DEFENSIVA QUE TIENE LA PELOTA Y EN ESTAS CIRCUNCANCIAS ORGUÍN NO PERDONA UN BAZUCAZO DERECHATO ASESINO ARRIBA Y CON ESTE RESULTADO INDEPENIENTE ESTÁ PRÁCTICAMENTE CLASIFICANDO A LA CUARTA FASA DE CAMPIONADO DE CAMPIONADO SI NO CREO EL OBJETIVO NO PASAR A UNA GRANDE TAMPA Y CON LITOS GOLES ESTA TAMBÉN SI NO HAY A RESULTADO Y PASAMOS A UN ECALO MÁS PARA VER SI LLEGAMOS A NUESTRA MENDA TRAZADA ¿LOS JUGON IMAERON MANCHES DE VALERUEGO? ¿QUÉ LE PARECE? BIEN EQUIPO YO TODO EL EQUIPO SE LO REPETA IGUAL SE VE LOS 180 MINUTOS QUE SE PAGAN EN LA CANCIA Y AHÍ SE PASA EL MEJOR ¿Y TÚ ME MUESTRA QUE TIENE CAMBIOS TAMBÉN? CÁARO QUE SÍ TODO EL EQUIPO Y JUGADOR POR JUGADOR EN EL MEJOR Y QUE PAGAN EN CAMBIOS ¿CÁMEN FUE DOS VECES EMPLEGARLE ESE TERCER GOLPE INDEPENDIENTE? CÁARO QUE SI ES UN JUGADOR INDEPENDIENTE O SEA TODOS LOS DÍAS Y ASÍ EN EL EMPRESA YO VEN PUEDE LLEVAR EL MEJOR FUERTE QUE ES MUCHO FUERTE PEGO SE LOGRA LO QUE TIENE ES UNA RONDA MÁS CON EL INDEPENDIENTE SI MUCHAS GRACIAS NOSOTROS SE VEMOS QUE ERA UN PARTIDO MUY DIJECIENTE Y PARTE DE ESTO NOS DOTAMOS CON FUERTE QUE NOS DEMENTES SON TITULARES PERO LOS QUE ENTRARON A LA CANCHA LE DERON TODO CREO QUE EL RESULTADO ES EL ESFUERCE Y EL CERTIFICIO QUE CADA UNO DIJECIÓ ESPERAMOS SIGUE EN LA LUCHO POR ESTO ¿Y EL EMPRESA NO DESVALLARON Y FUERTE QUE EL EMPATE QUE AL FINAL SE LO GANÓ? SI NOSOTROS SABEMOS QUE ESTO ES EL FÚBLO EN EL FÚBLO NADA ESTÁ DICHO PUEDE SER NÍ ES 0 O 1-2-0 O LA MENUJITA Y PARTE ESTÁ PERDIENDO, GANANDO TIRE QUE TENGUIRTADO A DELANTE ¿Y UN MATCHES TEN DEVAL RESULTADO EL PRÓXIMO RIVAL? NO, PARA TI NO NO EJÍ RIVAL FÁCIL Y... COMO LE DIJO NO EJÍ ES RIVAL NO ME IMPORTA EL RIVAL ME INTERESAN MI EQUIPO Y LO QUE NOSOTROS PODEMOS DAR PUEDE VENIR EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO PERO NOSOTROS PODEMOS DEEMOS DEMOSTRAR LO QUE COMPEN ESO SE LLEGÓN UN POQUITO PERO SE NOMBRA EL OBETIVO Pese a que faltaron hoy jugadores importantes de parte. Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez pasaron a ustedes lo que hacen hoy. Es el futuro más grande. Sí, la mesada nos ha pasado como faltaron 4 y faltaron 7 jugadores. Pero es muy buen día. Es muy buen día. Hace los muchachos. Dijo que con el tiempo jugamos a estar reduciendo el tiempo. Dijo que todos los jugadores van a esconder ahí. Se hizo una idea. Entonces, es la verdad de que, gracias a Dios, pues tenemos salud también. Y que necesitamos siempre que se le forman muchachos para que puedan saludar a Dios. Y nunca eso. Todo lo que ha hablado de que la que está, pues siempre hay en serio de curso. La que es la verdad, tiene un momento como todo, hay que de cancha y estamos para seguir. Y yo también tenía el fin esta semana, soy el campo de los 7 jugadores. Y no hay paredes. Y no manches, siempre. Bueno, de nuevo. ¿Qué opinión de ver eso? Estamos en una fase de que no hay para escoger igual. Todos los jugadores habíamos llegado a esto. No creamos que se merecen estar aquí por algo así. Pues, nosotros como siempre, con la misma oportunidad de ser totalmente al igual. Pues, vamos a hacer que comenzamos. Así es como algo. Un poco de los jugadores me sacaron. Sí, ahora de mi cuelito, pues tenía que sacarme. La rabia, la ira que teníamos. Bueno. Me dejamos. Contacto deportivo. O vemos tu vida. Me dejamos.